¿Qué son los espíritus sin cubos y sus cubos? Me imagino que esa es la pregunta para arrancar mi querido Pedro Carrillo Pastor Pedro Carrillo y yo sé que muchas veces lo hemos escuchado pero nunca está de más porque habrá nuevos amigos por aquí pasando, amigas, pasando por la requistenia, mi querido Pastor Bueno, los espíritus sin cubos son espíritus de sexo masculino que les gusta molestar a las mujeres abusarlas sexualmente en sueños las paralizan y luego entonces las accede, las abusa las manosea sexualmente, son los incum y están los sucubos, que son espíritus femeninos en el mundo espiritual que les gusta molestar a hombres que inclusive le hacen el amor ¿no? a hombres y molestan molestan allí en los sueños que son los espíritus sucubos así es estos espíritus no son humanos no, no, no son espíritus son demonios son demonios que practican el sexo son estos espíritus tienen forma como de lagarto tienen una cola tienen una piel bastante corrugada y su cara su rostro es como un lagarto ¿no? como esos lagartos de comoro esos dragones de comoro así más o menos ¿y cómo se puede defender una persona de esos espíritus incubos y sucubos querido pastor los espíritus incubo lo más efectivo ¿no? contra ellos es enviar ángeles que le corten la cabeza es es lo más efectivo para atacar estos espíritus enviar ángeles en el nombre de Jesús que con su espada le corten la cabeza y se los lleven al abismo eso es efectivo lo hemos comprobado y se lo recomendamos a aquellos que tengan esta lucha precisamente GN o GN en español en inglés dice me gustaría saber de una oración de liberación del ataque de esos espíritus en sueños porque antes me ponía inmóvil pero ahora ya no me pasa eso solo sueño con ellos sí lo que le estoy diciendo es que haga guerra con ángeles que les corten la cabeza y se los lleven al abismo no me pasa no me pasa Gracias.